Ya sé que en un video previo dije que no quería seguir haciendo la clasecita matemática, pero bueno, bueno. Por ahí me hicieron recordar otro de esos grandes acertijos matemáticos que vengo dándoles vuelta desde el colegio. Y se trata del problema de los tres viajeros o del robo de los dos dólares, un problema matemático que dicen tiene más de 100 años. Yo estoy investigando infructuosamente la autoría de este problema, y digo infructuosamente porque no tengo la certeza de a quién le corresponde. Aunque hay algunas personas que dicen que le corresponde a Malba Taján, que es el seudónimo del profesor brasileño Julio César de Melo y Sousa, que fue un matemático y escritor, que publicó varios libros de cuento y también una novela muy conocida que se llama El hombre que calculaba en el año 1949. Esta novela, que es bastante corta, narra la historia de Beremí Samir, que es un matemático, o más propiamente un calculador, que va atravesando por diferentes vicisitudes a manera de problemas matemáticos. En realidad es un libro bastante divertido y también bastante leído, ya que según datos oficiales se dice que ha vendido más de 3 millones de copias, haciéndole competencia a Baldor. Que a la sazón, mucha gente se ha dado cuenta recién hoy de que Baldor no era el árabe que figuraba en la portada, sino que esa imagen correspondía a Al-Juarizmi, lo cual es un poco extraño, porque en realidad siempre ha estado el cartelito abajo de Al-Juarizmi. En realidad el libro fue publicado por el cubano Aurelio Baldor, que fue también otro profesor de matemática. Parece ser que siempre ha habido una fascinación por la cultura árabe, sobre todo en lo referente a las matemáticas. Y quizá por eso también el profesor Julio César de Melo y Sousa utilizó un pseudónimo que sonaba a algo árabe como Mal Bataján, pero bueno, esa es una hipótesis. En todo caso, y para no hacerlo más largo, vamos a exponer de una vez el problema. Resulta que un día llegan 3 viajeros a una posada. El dueño de esta posada les cobra 30 dólares por una habitación triple, de modo que cada viajero paga 10 dólares cada una. Pero aquella noche parece ser que el posadero estaba de buena gente y decía hacerles un descuento a estos 3 viajeros de 5 dólares. Y este posadero le dice al botones, por favor devuélvele estos 5 dólares a estos 3 amables señores. Pero el botones tiene un gran problema porque no sabe cómo dividir 5 entre 3. Entonces lo que él hace es darle 3 dólares a cada viajero. 1, 1 y 1 y quedarse él con 2 dólares. Ahora, aquí está el problema. Si se le devolvió un dólar a cada viajero, eso quiere decir que cada uno de ellos pagó 9 dólares. Si multiplicamos 9 por 3 nos da 27. 27 más los 2 que se robó el botones nos dan 29. ¿Dónde está el dólar que falta? Mientras piensas cómo resolver este problema vamos a hacer un paréntesis. Si no quieres hacer un paréntesis puedes ponerle pausa y adelantar a la siguiente parte. Pero en lo contrario me gustaría contarte qué fue lo que pasó en mi presentación del libro el día jueves 31. Resulta, y estamos viendo aquí las imágenes, que la presentación finalmente se realizó con cierta normalidad. Y digo finalmente porque hubo algunos imprevistos. Resulta que ya hace tiempo se viene realizando un paro de docentes en mi país. Y en esta ocasión sorpresivamente la policía decidió acordonar todo el centro cívico e impedir que la gente entre en él. La sorpresa es que la Casa de Literatura estaba dentro de este perímetro y no se le permitió acceder a mucha gente. Hasta que bueno conversamos y finalmente se pudo conseguir que algunas personas entrasen. Así que nuevamente por este medio y por todos los que pueda voy a pedirle disculpas a toda la gente que fue y la regresaron. Y a toda la gente que pasó un mal rato en aquel momento porque en realidad fue un imprevisto. Yo no lo tenía pensado pero igual sepan que los lamento mucho y que les hago llegar todo el cariño del mundo. Realmente fue una noche bonita, la pasamos muy bien, se presentó el libro y finalmente me quedo con los mejores recuerdos. En fin, ya estamos aquí para terminar de resolver este problema que a diferencia por ejemplo del acertijo anterior, en esta ocasión el error le corresponde a una equivocación en el planteamiento. En la anterior más bien era un error en cuanto al procedimiento. En fin, tenemos aquí a los viajeros, el viajero 1, el viajero 2 y el viajero 3. Y aquí tenemos que el precio de la habitación en un primer lugar eran 30 dólares. Para lo cual el viajero 1 pagó 10 dólares, el viajero 2 10 dólares y el viajero 3 10 dólares. Así que hasta aquí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que ocurre luego? Que el dueño de la posada le dé cuenta 5 dólares. Entonces, al descontarles 5 dólares, los señores estarían pagando 25 dólares la posada. ¿Eso qué quiere decir? Que para que los señores cubran el precio de la habitación triple, deberían haber pagado 8 con 33, redondeando. De modo que al aumentarle los 2 dólares que se robó el señor Botones, Estos señores estarían pagando un añadido de 0.67. Entonces, lo que finalmente están pagando son 27 dólares. Pero estos 27 dólares es la suma de la habitación más los 2 dólares que se robó el botón. De modo que al final cada uno paga 9 dólares. Entonces, si lo vemos así, no hay ninguna equivocación. Si regresamos la operación, vemos que todo está completo. 27 dólares menos 2 es igual a 25. 25 más 5 es igual a 30. Entonces, no falta ningún dólar. El error en el planteamiento estaba cuando estos 2 dólares, que en esta ocasión retrocedemos restándolos, los sumamos aquí y nos salía 29 dólares. ¿Qué es otra cosa? Te aparece la cuenta de Odebrecht. Así que, en resumen, y si todavía te quedan dudas, pues podemos complementar diciendo que los señores nunca pagaron 9 dólares cada uno por la habitación. Lo que pagaron fue 8 con 33 por la habitación, más el robo del Botones, que fue 0.67. Así que, no es que en solo el 27 hay que sumarle 2 para que dé 29, sino que más bien hay que restarles para llegar al precio de la habitación, que fueron 25. Así que, un error de planteamiento nos hace creer que en lugar de restar hay que sumar, pero en realidad es muy diferente la cosa. Eso también me recuerda a otro planteamiento más, que seguramente lo deben conocer mucho porque fue famoso por las redes sociales, que es el que corresponde más bien al ámbito de la trigonometría, que se trata del chocolate infinito. Que la solución, si mal no me acuerdo, estaba en una casi imperceptible variación de la hipotenusa. A lo mejor esa va a ser la quiebra de todas las fábricas de chocolate. Así que, si quieres ver el video del chocolate infinito, dale like a este video, porque si llegamos a los 10.000, entonces vamos a tener a continuación el video del chocolate infinito. La respuesta, una promesa de Monitor Fantasma. Y si te gustó este video y quieres ver más como este, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Y si te gustó muchísimo, ahora también puedes seguirme por mi canal secundario, Monitor Fantasma Blog. De momento se despide el tito de mi ojo soy, y espero verte en una muy próxima oportunidad para Aspera at Astra.